¿Qué pasará con Mode al llegar al pueblo? ¿Cuál mami? ¿Cuál mami? ¿O cuál es roba chicas? Ven, vamos al pueblo, va a ser el llegar al pueblo. Es un hombre totalmente desconocido y ha venido a robarnos, cholita. No te pierdas el próximo capítulo de la teleserie ¡Dame tu corazón, cholita!